Ok, esto es llantero al extremo, gente coordinada con las llantas, cuando pasan van a montar 3 llantas nuevas, esto es un chanjabón, ponen válvulas nuevas, hacen un trabajo muy rápido y muy eficiente, y pues todos así como son pues trabajan al mismo tiempo. Hay tamales, buenas niños, tamales, cabientitos. Espérame tantito. Pues ya pasamos por vida, ahí ya está mucho mejor de aquí. Ya se nos adelantó, ya se nos adelantó, ya colgó los tenis, ya pasó mejor vida, ya está mejor allá en el cielo, con los ángeles, con Diosito. Cuando yo viajo a Acapulco, mis problemas se van de volón. Oh, 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 oh.